¿Qué es eso? Hola, soy Paula, esposa de Josué y hoy le vengo a hacer otra broma porque ya la tenía muchos meses como unas tres semanas, ¿no? sin hacerle una broma ya quería hacerle otra y ya ahora sí que es mi esposo le quería hacer una broma de que... ay, sí pero es una broma en la red y usted ve que está pintadillo y todo pero... pues ustedes no digan nada ustedes no digan que es broma ni nada este... ya valió, madres, entonces, ¿eh? ya valió escuchaste, pinche dinosaurio ya valió entonces, este... ustedes van a acompañarse en la broma voy a hacer como que estoy aquí en el baño, ¿eh? y luego ya le voy a hablar de que... amor y ya, ¿ok? no 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 ¡amor! 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 ¡ven por favor! ¿qué? espérame, padre, lo que hago ¿por qué? no, ya ven, por favor ¿por qué? ¿por qué? ¿ah? ¡ven amor, por favor! ¡anchica ¡cratic! ¡c fascinating! ¡hale, páriel! ¡regacy! ¡achica! ¡achica! ¡me perdi! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Sabes qué es eso? Lo reíte es negativo, ¿no? No, aquí es doctor, ¿cómo no vas a saber que yo soy positivo? ¿Por qué te lo hiciste? Porque yo sé, yo sentí algo extraño así y dije, ¿qué es esto? A ver, déjame ver y... ¿Qué manda la comprarte? Ahí es el de la gente del hogar. Perdón. Pero no, no, ¿sabes? ¿Es verdad? Sí, pero no sé qué hacer, me siento muy triste, o sea, esto que ahorita no podemos, ¿sabes? Sí. ¿Es verdad, es verdad, es verdad? Ay, ¿por qué te está riendo? Yo no tengo entendida con esto. ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Me perdí! ¿Es tuya? Sí, ¿no? ¿De quién? ¿Segura 100% que es tuya? Sí, no, ¿de quién? ¿Segura 100% que es tuya? ¿De quién es? ¿De quién puede ser? No sé, ¿segura 100% que es tuya? ¿No la piste prestada? ¿A quién se la voy a pedir prestada? ¿Es tuya? ¿100%? ¿Segura 100%? ¿100%? Sí, pero no quiero. ¿No quieres que sea tuya? ¡Chau, chau, chau! Ay, te estoy diciendo que... ¿Qué? ¿Es verdad? Sí. ¿En serio? Pero te estoy diciendo que... ¿En serio? ¿Qué? O sea, ¿estás contento? ¿Por qué no? No, estamos casados, da igual. No, pero no. ¿Es en serio? Sí, pero no. ¿Es en serio? No. ¿Es en serio? Pero yo no estoy feliz. ¿Por qué tú estás feliz? Yo no quiero. Tú sabes que no podemos ahorita. ¿Es en serio? ¿Es tuya? ¿Es tuya? ¿Es tuya? Escúchame, escúchame. No podemos tenerlo. ¿Es tuya? Ya te dije menos que sí. Yo te dije que no quiero. ¿En serio? Yo te dije que no quiero. ¿Pero pues ya está? Pero no quiero. ¿Qué tiene? Pues yo no lo voy a querer nada más lo vas a cuidar tú. ¿Ah, chiqui? Sí, yo te dije que yo no quiero. Yo no puedo cuidarlo ahorita. Tú lo vas a cuidar. O sea, ¿qué vamos a tener niñanzito? ¿No pasa nada? No se vaya por así. ¿Qué? ¿No quieres? No. Pero no quiero. ¿Pero por qué no quieres? ¿Tú siempre has querido? No sé, ya no quiero. Ya sé, de tanto que te lo pedí y no quería. O sea, ahora ya me pongo feliz y tú te pones así. ¿Debes estar feliz? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Otra cosa que decir? ¿No vas a ser mamona? No sé qué queriendo. Bueno, a ver, si lo voy a querer. ¿Qué hiciste? No, me la vas a quitar. Ok, no te lo quito, pero venga. Tengo lo que decir. ¿En serio? ¿No sé por qué me puse feliz? Está raro. O sea, no lo querías tampoco. No, pero o sea, yo nunca, o sea, yo no quería ahorita, pero no sé, me pone feliz. ¿Está bien? ¿Cómo que ya naciste a ver entre nueve meses? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Es que si era broma? ¿Es que si era broma? ¿Qué? ¿De verdad quieres un bebé? ¿Algún de tu hermes realiza la vienta? ¡Ya valió madres entonces! Ya, amor, ya, era broma. Me perdonas así. Perdóname, me perdonas. ¿Estás llorando? ¿A poco de verdad querías un bebé si te nunca has querido un bebé? No, pero la de la ilusión y la de la laquitas. ¿Estás llorando de verdad? La de la ilusión y la de la laquitas, como quiera, de un segundo. Te dije diez veces que si era broma. Perdóname, ¿ya la broma también cuando estamos casados no pasa nada? ¿Más no es para que tomemos de novios? ¿O sea, si quieres un bebé? O sea, no, o sea, no es que no quiero ahorita uno, pero ya es que era así, te dije como diría que si era verdad. Y es que me ilusiono nada más. No. Algún día te voy a dar una de verdad, mi amor. Yo no quiero. ¿Ya lo quieres? ¿Por qué no quieres? ¿Contigo o no? A la freganza, como te decía, pero conmigo no. ¿Alguien quiere que me haga bromas de eso? ¿Seguro? Ajá. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fechí! ¡No te vayas! Una eternidad más tarde. Cracks, editando el video me di cuenta que fue una broma demasiado cruel, porque yo así me la creí. No es que quiere un hijo ya, pero pues me ilusioné cuando dijo que ya teníamos... O sea, y que estaba embarazada. Así que, cracks, esto merece... Esto merece una venganza del tamaño de... No, loco, no, loco. Es que netivamente me sentí mal. Estuve una hora como que ido y así. Así que merece algo pesado porque así demasiado pesado. No me la esperaba para nada. Con nada, cracks, deja tu like y suscríbete si quieres la venganza máxima.